Si yo tuviera vidriales y una jaca que correrá, sacaría de este pueblo la mejor moza que hubiera, concha no llores. No llores, concha, no llores. Mira como yo no lloro, si a la guerra me llevarán, a pelear con los moros, concha no llores. De una concha nací yo, y una concha fue mi cona. Si no me caso con concha, no me caso con ninguna, concha no llores. ¡Gracias!